Este va a estar viendo cómo ver mapas en perspectiva, también cómo usar las paletas maestras de los PTE, que un poco ya les comenté recién, crear una grilla para sombreado y crear curvas de nivel. Bueno, la primera parte es lo mismo de siempre, definir las variables, la región, bueno acá estoy usando la última, por más que las otras dos estén sin comentar la que va a ser la última región, que es la de la parte de Argentina y de las Islas Geórgias. Proyección Mercator, acá tomo la perspectiva, este valor P, inúcula, que se va a usar para la perspectiva, que es 180 en este orden, sin multilevación, 180-90 sería el valor sin vista, sin perspectiva, después al final lo van a cambiar y van a ver cómo queda en un mapa visto en perspectiva. Pero acá para expresarlo voy a dejar con estos valores originales, 180 visto desde el sur y desde arriba. Después vamos a crear estos dos archivos temporales, el CAD y el SHADOW, que este va a terminar para la grilla y la vamos a recortar, la grilla original, va a grabar con este nombre y el SHADOW que va a ser una grilla que va a tener el efecto de sombreado para crear la, bueno, el efecto sombreado va a tener. Vamos a guardar la grilla para aplicarla. Vamos a usar esta grilla remota, la Earth Relief 05, de 5 minutos de arco, y acá empezamos a trabajar. Fíjense primero que, en todo lo que estoy agregando acá lo mismo, en esta línea, donde se tiene la región en la posición, también le pongo "-p", y acá la variable de la perspectiva, que van a ver, va a estar en, que lo defino acá solo. La siguiente acá, grid-image. Acá solo le pongo "-p", y en la grilla. Aquí grafico esto. Bueno, vamos a tener esta grilla que es similar a lo que vimos el otro día. Después uno lo que podía hacer era, con "-i", crearle la... con el efecto de sombreado, automáticamente. Esto es lo que vimos el otro día, ¿no? Efecto de sombreado. Y lo que vamos a hacer es, con "-c", indicarle otras paletas maestras. Por defecto, el otro día, creo que usé la que se llama Geo. Ahí de la paleta de los... De todas las que hay disponibles, de la paleta maestra Geo. Pero si uno pone "-c", puede ponerle otras opciones de paletas maestras. La Glove, la Topo, la Olleron, la Relief. Ahí tienen varias opciones para probar. Y ven acá en la... Mejor lo voy a mostrar desde la página web. Fíjense que acá tiene en cuenta lo que sería el cambio de tierra a mar, ¿no? Como que siempre el... Es lo que se llama que tiene un hinge. No sé si se ve ahí en la documentación, a ver si se puede ver. Vean que tiene... Un triángulo negro. Creo que tiene un... Hinge sólido. Entonces... Estas paletas que tiene en este triángulo negro, siempre el 0 lo va a poner en este valor. Entonces, cualquiera que tenga estos... Le va a quedar bien para... Son ideales para la elevación. Entonces, podemos usar la Topo 1, la Geo, la Glove. El resto de la CPT lo que va a hacer es como estirar entre los valores máximos y mínimos. Entonces, quizás le queda la transición mar-oceano a lo que puede quedar cualquier otro valor. Pero en la Rainbow le daría cualquier cosa. Le daría algo bastante raro. A ver... A veces, en ocasiones conviene no trabajar con... Quizás cuando haga cosas más complejas. No usar directamente GridImage, sino usar GridCat primero. Entonces, lo que va a hacer es agarrar la grilla y recortarla. Acá, fíjense, usé el Rainbow y el... O sea, me queda todo verde, la garantización en el medio y no se ve la transición, no se ve la línea de coste, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, puedo usar este módulo de GMT GridCat. Lo que va a hacer es la grilla recortarla. O sea, esto sería lo mismo que van a hacer con GridImage, pero separado en dos archivos. Entonces, pueden hacer GridImage y después con GridGradient. Lo que va a hacer, en lo que va a hacer automáticamente con "-i", es aplicar este módulo y... Estas dos fórmulas. Primero recortar la grilla original, calcular... Acá me iba a tirar un error, creo, porque... No, está bien. Bueno, entonces acá lo que hace es, yo recorto primero la grilla en esta región, la guardo con esta variable cat, después con GridGradient, tomo esta grilla recortada. Le pido que me calcule las... Si, el efecto de sombrero con este asimut, que me lo guarde con este archivo y que le aplique esta fórmula, que sería un tipo de sombrero particular. Ahora pueden incluir usar esta de abajo, porque tenemos... Lo que va a hacer es calcular dos sombreados, uno principal y otro secundario. Estas dos asimuts. El 270 sería del oeste y del... El del no... Noreste. Lo que quizá más que en ASIC, que están trabajando y quieren... Si sucede esta forma de GridGamerge-C, lo va a estar siempre recalculando esta grilla originalmente. Entonces, quizás... Lo que pueden hacer para ahorrar tiempo a veces es... Calcular esto una vez. Guardar este archivo y cuando usan esto... Acá lo que se va a estar evitando es... Volver a calcular la grilla original del gradiente. Acá ya guardada y si tienen una borra, entonces pueden... Aceledar, si están probando quizá muchas veces hacer una grilla viendo, no sé... Qué... Qué paleta queda mejor, cómo queda mejor la imagen... La imagen... Con la grilla. Claro, esto que ven acá... En la línea 62... Acá... Pueden usar la línea de abajo... Sería... La línea 56... La 60... La 59... Y la línea 63. Ahí como que los separa en tres partes para evitar... Para hacer que hiciera... Para hacerlo más rápido. Bueno, después tenemos acá el color bar, como siempre. Acá creo que no hay nada nuevo. Acá le pongo "-i", para que el efecto de la escala... No sé si esto lo vimos antes. La escala de colores... También tengo un efecto de sombreado. Sí, más... Blanco a la izquierda y más oscuro a la derecha. Aquí tenemos todos estos módulos de... Empujar curvas de nivel. Aumentar estos comandos para que sea más rápido. Con grid... La cara de contour podemos hacer las curvas de nivel a partir de la grilla. Acá yo le pongo... La cara de contour. El nombre de la grilla. La apaga de perspectiva. Y con "-w", le voy a dejar cómo dibujar la línea de la curva de nivel. "-c". Si pongo solo "-c", me va a estar indicando... Estoy pidiendo que me haga curvas de nivel cada 500 colores. Acá somos la... La grilla es en metros. Entonces acabo diciendo curvas de nivel cada 500 metros. Ya creo que está tardando mucho porque son muchas curvas de nivel. Con "-c", solo le pongo las curvas de nivel. El color cada cuanto quiero que sean las curvas de nivel. Acá en el siguiente ejemplo tenemos curvas cada... Los cambios a cada 1000. Y acá con "-l", lo que hago es limitar el rango de valores que yo quiero para la curva de nivel. Entonces acá lo que van a hacer si usamos... Va a tardar mucho en procesar los datos. Cuando usemos esta línea 72, lo que va a hacer es dibujar la curva de nivel cada 1000 valores, pero solo en este rango. De "-7000", a 0. En la parte de tipografía no va a quedar nada. Después tenemos estos dos atajos también. Ln y lp. Serían valores negativos. Acá tendríamos los mismos que con esta opción. Y lp positivos. Creo que si uno lo pone con mayúscula, va a incluir al 0, ¿no? O sea, l minúscula sería sin incluir al 0 y con n mayúscula va a incluir al 0 la curva de nivel. Voy a bajar la curva de nivel al 0. Voy a bajar la curva de nivel al 0. Y después tenemos la opción de "-q". A ver si puedo dibujar alguna de estas. Ahí le dibujo la... ¿Puedo ver? N-q, que sería para decir un número de corte, como dice acá arriba. Entonces, esto puede limitar. Por ejemplo con este, si pongo esta opción de la línea 76, lo que va a hacer es dibujar las curvas de nivel negativas, cada mil valores, y va a contar cuánto miden cada curva de nivel y las que son menores a 100 kilómetros no las va a dibujar. Las líneas más pequeñas, las curvas de nivel más, apenas se ven, no las va a dibujar. Un poco para como limpiar las curvas que uno va a dibujar. También uno que quisiera puede usar para llamar al comando dos veces. Entonces acá lo que voy a hacer es, cada 200, ya que le puse líneas más finas, entonces va a tener unas líneas principales más gruesas cada mil valores, y otras más líneas más finas. Entonces uno puede hacer jugar a nivel principales y secundarias de esta manera. Gracias. Gracias. Y después de las líneas 78, lo que va a hacer es poner las mataciones en las curvas de nivel. Acá lo que va a hacer es dibujar las curvas cada mil, solo para los valores negativos, y que ponga anotaciones cada dos mil metros. Y pues acá lo que va a hacer es, como esto es lo anterior, lo que se ven ahora acá, ¿no? Las curvas cada mil, y las curvas secundarias cada cien, con líneas más finas y segmentadas. Y ahora vamos a dar esta última opción, lo que va a hacer es dibujar curvas de nivel cada mil, y a cada dos mil unidades, le voy a poner anotaciones, le voy a poner un fondo blanco, un recuadro con fondo blanco, y le voy a poner la unidad de metros. Calejo un espacio y la M de metro, entonces va a tener el número y espacio y metro. Ahora veamos un poco, y ahora veamos si ha cambiado la perspectiva, entonces ahora le pongo el otro valor. Va a dibujar el mapa con perspectiva, en realidad va a dibujar todos los dos módulos, todas las líneas que tengan en el menos P, a esa línea la va a dibujar con perspectiva. Incluso si acá le pongo el color bar, lo pongo con, si lo quedó activado, lo va a dibujar también en la perspectiva el color bar. Pero si quisiera, podría... Acártelo al menos P a color bar, y el color bar quedaría vertical. Sin perspectiva. Bueno, eso sería todo. Prueben de ver otro. Ya estuvieron un poco viéndolo de la otra CPT maestro que hay. Si quieren cambiar un poco el efecto de sombreado. Y vean más que nada que sea lo más importante, ver las formas de las curvas de nivel. Como graficarlas. Acá hizo con la perspectiva, entonces acá incluso la color bar con perspectiva. Uno quisiera que no... No la tenga, puede borrarlo entonces y... Y acá lo va a dibujar vertical. No sé si va a suponer un poco con el mapa, pero... Podría uno quizás correrlo un poco para que no... No moleste. Bueno, eso sería todo. Bueno, eso sería todo. No.